¡Listo! ¡Cómo les encontró! Estamos de vuelta. Me siento estafado. ¿Por qué? ¿Dónde está mi matraca, traca, traca? Mi matraca, traca. Yo necesito como una maraca, como una bulla. Pero maraqueame a mí. No, chicas, esto es demás. Dale ahí. ¿Tú sabes que yo en la banda show Lasalle tocaba un aparato? Tocaba aparato. Cuéntame, ¿qué hacías en la banda Lasalle? Cuéntanos a todos. Bueno, miren, yo comencé, yo quería tocar redoblante, pero como había mucha demanda, no se podía tocar redoblante. No podía. Estaba prohibido. Entonces, nadie quería tocar lira. Y yo dije, lira. Pero imagínense, yo soy de este tamaño, con una lira que era la mitad, más de la mitad de mi cuerpo. Es muy grande. Entonces, no podía tocar lira, aparte, eso era complicadísimo. ¡No, qué complicado! Y dije, gónchale, ¿sera que no puedo tocar platillo? No. Platillo no. Platillo no lo tocan los niños. Los niños no tocan eso. Pero tal vez ahora, tal vez seguramente los dejan. Pero yo, chico, yo he visto una banda que es lo que van a trabajar. ¡Rá, rá, 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 rá! No, entonces, como no, yo decía, yo soy muy chiquito y necesito algo que aprenda de más rápido. Pero para ese entonces, cuando te tocabas estas en la sala, todavía tenían los toquitos que te había regalado tu mamá con el chorrojo. Seguramente, eso me duró como hasta los 19, más o menos. Entonces, bueno, me dieron un aparato. ¿El chorrojo tampoco ayuda? No, por supuesto, en esa época no había charrasca. No, nos está moviendo el ángel. El, ¿cómo se llama? Ajá. El, el coroto. Entonces tocaba una cosa que era como una charrasca, que era, que es como una... Ajá, ¿qué? Yo, porque yo quería eso, algo que me permitiera moverme. Y como las bandas se mueve uno, entonces me encantaba. Bueno, entonces, yo no sé ni por qué te estaba contando eso. Bueno, lo importante de ese cuento es que tocaba ese aparato y chéverísimo. Me encantaba. Yo ni sé por qué estaba contando eso, pero era un cuento bueno, seguramente. Vamos a repetir la parte de donde empezamos, para ahí se ganábamos el libro de la conversación, porque acabamos de perderlo en este instante. Pero tenemos buenas noticias, el día de hoy, el día de hoy, estas noticias, unas grandes ganas de llorar, teníamos dos semanas llorando con esas noticias. Ah, exacto, no, pero estas están, estas están. Vámonos, vámonos ya, porque la primera nos va a dejar es secas. Esto sucedió hace algunas semanas atrás, pero nosotros no podíamos dejar de hablar de esto. Qué pena, porque eso le pasa a la gente por estar de misteriosa. Ajá. Tengo un amigo así, es una bloguera, que hace este tipo de cosas de travel y de... Ojo, en sus pininos, en sus inicios, era una mujer súper conocida venezolana. Todavía, todavía es muy conocida. Y muy querida, porque bueno, fue como la pionera en este tipo de programas, donde se mostraban las cosas positivas, los lugares más bonitos y escondidos, que guarda Venezuela. Y fue muy, muy famosa. Yo la amo profundamente. Yo también la quiero mucho. Yo la amo profundamente. Vaya mi aplauso para nuestra querida Valentina Quintero. Bueno, Valentina Quintero, para mí, es una de las mejores blogueras que existe. No solo porque, bueno, por todo lo que nos ha enseñado de Venezuela, que nosotros no hemos terminado de conocer y que ella afortunadamente sí. Me encanta cómo habla. Chico, pero no sé si es verdad, porque esa fotografía fue borrada de su Instagram. Pero tú sabes que ella, bueno, para entrar en contexto, quienes no conozcan el personaje, es una mujer que se dedicó toda la vida a viajar por el país y a mostrar todas las cosas bonitas que se esconden. Trabajadora hasta la pared de al frente. Madre soltera. Y bueno, nada, trabajadora, pero es trabajadora. Y nunca, nunca en su vida se dedicó al amor, a enamorarse. Pero en los últimos años la hemos visto muy feliz, porque aunque todavía no conocemos la cara de la conquista. Que así lo llama. Que así lo llama, pues se ha decidido dar una oportunidad en el amor, cosa que todos los que la seguimos y la queremos a distancia, pues nos ha agradado. Que pues una mujer como Valentina, pues se dé la oportunidad, le dé la oportunidad al amor. Y todo el mundo con esas ganas de conocer a la conquista. ¿Quién es la conquista? ¿Quién es el hombre? Porque ya le mostraba la espalda, el pelo blanco, el señor. Pero ya ahora conocimos, ¿qué digo la conquista? Al conquistador conocimos ahora. Conocimos un poco más de la conquista. Qué nervio. No sabemos si esto es verdad, Alfredo, porque yo empecé a buscarlo porque empezó a salir en las redes sociales. Qué nervio. Que al parecer, Valentina Quintero, esta bloguera, había colocado como un post o una historia en su cuenta de Instagram donde estaba mostrando la guayadera de la conquista. Ella, el afán de cortarle la cabeza para que no se le viera la cara. Le vimos la otra cabeza. Mostró un poquito más abajo. Pero la conquista no tenía nada abajo. Ay, Dios mío, santo. Le dimos todo a la conquista. No le conocemos la cara, pero ya le conocemos todo a la conquista, chica. Pero ya sabemos por qué está feliz también. ¡Eso! Bueno, Ingrid, y esto te hubiese podido pasar fácilmente a ti si fueras piloto, por supuesto. Porque le pasa casi cuando va manejando. Entonces, piloteando más. Mira, este es un par de pilotos que se quedaron dormidos en pleno vuelo a Nueva York. Ellos venían desde Roma, Ingrid. Manejando ese avión. Pero a defensa de estos par de pilotos, yo te voy a decir algo. ¡Ojo! Estos se quedaron dormidos. Pero hace unas semanas atrás también se hizo un escalero. ¿Se desmayó uno? No, ¿cuál se desmayó? Los encontraron dándose cariño en las alturas a dos pilotos. Pero ¿por qué hacen eso en el aire? Bueno, los pilotos están aburriditos ahora en el aire. Resulta que este par de pilotos decidieron tener una pequeña siesta. ¡Ojo! A defensa. Pero tú después de eso me echas en cuenta de los otros pilotos. Yo conozco a pilotos, tengo amigos pilotos y pilotas. ¿Dicen pilotas? No. No. No, pilotos. Piloto mujer y piloto hombre. Bueno, tengo amigos de ambos sexos que son pilotos. Y ellos dicen que efectivamente en vuelos largos, por lo general el avión siempre va con sus coordenadas como... Sí, en piloto automático. En piloto automático. Eso va para allá. Y se permiten dormir un rato. No, no. Eso no se permite nada. ¿Cómo me van a decir eso ahora? Pero bueno, pero es que son en los vuelos largos. Pero no. Desde Roma hasta Nueva York. Tres pilotos, duerman dos, maneja uno, descanza el otro, se sienta el otro. Exacto, así es. Pero bueno, estos se durmieron. Según el informe, el piloto se tomó una siesta para llevar a cabo un descanso que llaman descanso controlado. Resulta que cuando precisamente lo que tú acabas de decir, cuando uno se duerme, otro está allí al tanto, al pendiente. Despierto y localizable. Es la frase que utilizan desde la torre de control. Resulta que comenzó la torre de control. Adelante, adelante, la vieron que va de Nueva York a Roma. Adelante, adelante, pilotos. Lo veo un poquito desviado. Adelante, adelante, pilotos. Pilotos. Y nada, Ingrigastelo, nada que pasaba. Resulta que las autoridades francesas emitieron de inmediato un comunicado a las autoridades italianas del Airbus A330, que probablemente, según lo que ellos pensaban, porque no contestaban, había sido secuestrado. Claro, qué nervio. Pero no, no estaba secuestrado, estaba dormido. Ay, ¿qué pasó? Oh, no, una gente que está dormida. Nadie que no puede dormir. Sí, cabrón, uno tiene que dormir un rato. Mira, y para contarte rápido, la de estos personajes que estaban dándose cariño muy, muy, muy alto. Dando cariño. Dando cariño. Raca, raca, raca. No solo no contestaban, sino que sin querer apretaron el botón que habla hacia la cabina donde están los pasajeros. Y aquella se escuchaba todo. Me quiero matar. Tengan cuidado, tengan cuidado. Dejen de estar viendo películas donde dicen que el fetiche es el avión, que el fetiche no. Dejen, déjense de. Bueno, y lo que te voy a decir, esto también tiene un fetiche como un avión. Ay, no, qué nervio. ¿Qué le pasa a la gente con las alturas? Mujer, una mujer llamada Sara Rodo. Ay, Dios. Asegura estar enamorada de un Boeing 737. Pues dice que es una persona objeto sexual. Ay, no, chica, de verdad. ¿Cómo es eso? Por el cual es atraída sentimental y sexualmente por objetos inanimados. Ay, no, de verdad. Me he sentido atraída por los objetos desde que era adolescente. Lo noté por primera vez cuando tenía 14 años. Pero lo que he sentido por el Boeing 737 ha sido algo más allá. Según Sara, siente amor abrumador hacia el avión de pasajero al que ahora se refiere como su novio. Ay, no, chica, de verdad. La joven es de Alemania y aunque ha probado estar en relaciones amorosas con gente que respira. O sea, que sea de verdad, pues, de carne y hueso. Exacto. Sostiene que nada como los objetos. Mira, Ingrid, y esta es una historia. Yo viví un tiempo en Kibor, eso es en el municipio de Jiménez, en Venezuela, donde cuando quitaban la luz la gente se molestaba muchísimo. Mira cómo se molestan todavía, escucha. Entonces la gente se ponía brava y entonces tú sabes que, por supuesto, eso es una gente que baja un breaker. Tras, se bajó el breaker del pueblo. Y la gente iba para allá. Que suban el breaker. Que suban el breaker. Tal cual y tenía que subir el breaker. Algo así pasó en la India. Chica, la gente se está dando cuenta que todas las noches, chica, pa, se le iba la luz. Pas a una hora. Y otra vez, pas. Llamaban a la gente de la energía eléctrica. ¿Qué está pasando? Le van a enervar. A la FPL India. A la FPL India. Chica, ¿y qué es lo que pasa? No, no sabemos, no sabemos. Todo está bien, no hay ninguna falla. Algo pasa. Bueno, entonces dijeron, miren, vamos, como decir, el breaker principal del pueblo quedaba en la escuela. Así como Kibor, ese lugar. Quedaba en la escuela. Entonces dijeron, miren, vamos a atender una trampa. Vámonos todos hasta la escuela a ver qué es lo que está pasando. A la misma hora. Chica, ya han visto que un hombre iba y pa, apagaba el breaker. Pero para qué apagaba el breaker ese hombre porque quería dejar al pueblo sin luz. Resulta que él aprovechaba, dejaba al pueblo sin luz para escaparse, escabullirse e ir a darle los besos a su amada novia. Era un amor secreto que nadie podía saberlo. Y él dice que no se arrepiente. Y que si lo tiene que volver a hacer, lo vuelve a dejar al pueblo no una, sino 20 veces más para mantener su amor oculto con su princesa. De esta manera, no, no, estaban buenísimas. ¿Sí o no? Estaban de pronóstico reservado. Entre el que apagaba la luz y el otro que nos mostró el muñeco. No, mi amor. Miren, ya lo saben. A seguirnos atrás. 5 arroba troll. No, ¿qué es eso? 5 arroba troll. No, eso no es. Si será verdad lo de... Sí, puede ser porque ahí que emitió un comunicado, leí yo por ahí. 5 espaciotroll entre ya en YouTube, nos sigue y se puede ganar 100 dólares. ¿Y qué es si el comunicado? No, yo no lo sé. Ese muñeco es mío. Este es el muñeco de la conquista. Hacemos un corte, venimos con más de Sin Control. ¿Ah?